Pues en ellos queda reflejado el trabajo de muchos meses y muchas personas. Nosotros estamos intentando marcar unas rutas asistenciales en la insuficiencia cardíaca del paciente al alta. Para ello nos apoyamos en una plataforma informática que se llama CRM. Es utilizada por laboratorios, por empresas de marketing y que consiguen estratificar el paciente a partir de la información que captan del sistema de la propia organización asistencial. Bueno, a ver si lo explico un poco mejor. Nosotros incorporamos los pacientes a la plataforma y podemos preguntarle qué pacientes han reingresado, qué pacientes toman la medicación y la cogen de las farmacias. Es un sistema que gestiona la información que tiene osaquidecha de los propios pacientes y a partir de eso nosotros planificar tareas. Entonces en el momento actual, por ejemplo, hacemos una llamada a partir de un call center de enfermería a las 72 horas del alta. Que no solo es una llamada sin nada detrás, sino que se enlaza con los centros de salud. Y si el paciente tiene problemas con la medicación, aparte de ayudarle porque son enfermeras, va una enfermera a su domicilio en menos de 24 horas. Si el paciente tiene fatiga, le dan una cita en atención primaria. Si el paciente refiere que la fatiga es de reposo, le mandan un médico en menos de una hora a su domicilio. Todo eso gestionado por un sistema de alertas que nosotros vemos desde el hospital. Entonces cuando tenemos un paciente podemos saber cómo en los ingresos previos qué problemas ha tenido o en los pacientes a los que hemos dado de alta en la última semana cómo se encuentran. Y a partir de ahí darles citas con nosotros o seguir las actividades que está haciendo el centro de salud. O sea, es un enlace que nos permite gestionar la atención de estos pacientes después de un alta. Bueno, realmente ahora estamos analizando, tenemos más de 500 pacientes incorporados a los que ya hemos llamado, pero hemos hecho el primer corte con 160 consecutivos. Entonces tenemos datos bastante curiosos. Por ejemplo, es un protocolo de preguntas y únicamente un 30% contesta correctamente a todas las preguntas. Dice entender la medicación, que la medicación le sienta bien, que ya es capaz de pasear, que se encuentra mejor desde el alta, que tiene la cinta en su centro de salud y se comprueba que la tiene. Entonces vemos un porcentaje de pacientes que a pesar de que al alta se les pone que tienen que tener cita, no han cogido la cita y no piensan acudir. Nosotros le damos esa cita desde ese call center. Tenemos un 30% de pacientes que reconoce tener problemas con la medicación, que precisa en algunos casos del médico de atención primaria, en otros casos de enfermera de atención primaria. Y ya os digo, al alta, nosotros tenemos un enfermero de enlace que a los pacientes les explica individualmente la medicación y les pregunta si están de acuerdo. Pero a las 72 horas, cuando el paciente se enfrenta a su medicación, hay un alto porcentaje de ellos que realmente tiene dudas que deben ser resueltas. Bueno, nosotros, aparte, esto es una llamada a las 72 horas del alta, que intentamos hacerla a todos los pacientes a los que damos el alta. Y luego seleccionamos aquellos en los que ya vemos que la enfermedad es más crónica, llevan más de seis meses con la enfermedad, no es previsible que sea reversible, y a estos ya les colocamos unos dispositivos de telemonitorización. En este momento tenemos más de 100 pacientes y transmitiendo 92 pacientes. Entonces, una cosa es la llamada puntual a las 72 horas para gestionar qué tipo de atención precisa el paciente a las 72 horas del alta, si es por enfermería de atención primaria, médico de atención primaria, y que nosotros somos capaces de seguir, y otro punto es los pacientes que telemonitorizamos. A nivel nacional, tenemos en Barcelona el Hospital del Mar, que es pionero en hacer esto, tenemos también en la zona de Extremadura. Quiero decir que yo creo que somos, a nivel nacional podemos estar orgullosos, porque desde la SEC hay muchos grupos que estamos trabajando en mejorar la gestión del paciente al alta y del paciente crónico con insuficiencia cardíaca.